Muy buenas tardes, queridos Josefinos. Llegamos a un miércoles más en la devoción a nuestro Padre espiritual, San José, varón prudente y justo. Ayúdame a ser el casto, ayúdame a ser santo. Ora por mí ahora y siempre. En la hora de mi muerte, asísteme y junto con María, mi madre. Llévame de la mano a Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Queridos hermanos Josefinos, llegamos hoy a un miércoles más, día de nuestro encuentro en el taller del humilde carpintero de Nazaret. Dice San José, ven, entra sin ningún temor, abre tu corazón de par en par. En mi taller te mostraré un nuevo camino, camino lleno, camino llano, camino tapizado de las dulces pisadas de Dios para que te encuentres con Él y te dejes seducir de sus encantos, de su hermosa voz. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante, permanente y fiel. Amén, amén y amén. Con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, seguimos y continuamos con esta devoción a San José, recordando que la Iglesia proclamó a San José, ese gran patrono de la Santa Iglesia Católica, por eso es esta gran devoción del día miércoles a nuestro patrono, a nuestro Padre espiritual, a ese Padre nutricio de Jesús. Inicimos con mucha fe, con mucha devoción, con mucho amor en el corazón, sabiendo que para San José no hay nada imposible, iniciamos entonces y esperando que ustedes, queridos Josefinos, no se queden allí en el silencio, que nos acompañen en cada uno de estos misterios que componen la vida pública de San José, esos gozos y esas alegrías, esas penas que tuvo San José en su vida. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. Continuando hoy también con otra temporada más de los lirios, hoy contemplaremos y tendremos el suave aroma del alivio, del delirio, de la castidad, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Y nos encomendamos al Santo Espíritu de Dios para que abra nuestros labios y proclamemos la alabanza a su Hijo amado. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Amén. Contemplamos los ocho misterios de la vida pública de San José y en el primer misterio contemplamos el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo y esperando por su compañía que ustedes desde allí, desde el silencio, también quieran participar, no quedarse allí. Vamos con mucho entusiasmo y devoción a ponerle a San José lo que tenemos en nuestro corazón, todas esas intenciones, todas esas súplicas que cada día le colocamos allí en su corazón para que él interceda ante su Hijo por nosotros. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas, amén. Contemplamos el segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, justo y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, justo y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. Amén. En el tercer misterio, contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. San José, justo y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, justo y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, implama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. Amén. En el cuarto misterio, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, justo y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, justo y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en su santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén En el quinto misterio, recordamos la huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. Amén. En el sexto misterio, contemplamos el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, justo y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén En el séptimo misterio, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo San José, justo y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, justo y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, justo y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en su santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en su santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén Amén Y en el octavo misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María Colocando a todas esas almas que en estos momentos se están partiendo A todas las que ya partieron, San José Y queremos colocarte el alma de nuestro amigo Edith Romero Quien estaría de cumpleaños también En vida, para que seas tú el que, San José, lleves esa alma allí De la mano de tu querida esposa María A esa gran morada que el Señor tiene para él Que es donde debe tenerlo Amén San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús. Ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús. Ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús. Ruega por nosotros. Y colocamos todas nuestras intenciones y súplicas en estas letanías a San José diciendo, Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo óyenos, Cristo escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios, Santa María, San José, insignia descendiente de David, nombrera de los patriarcas, esposo de la Madre de Dios, Padre Redentor Defensor del Hijo, Jefe de la Sagrada Familia, José Justísimo, José Castísimo, José Prudentísimo, José Fortísimo, José Obedientísimo, José Fidelísimo, espejo de paciencia, amante de la pobreza, modelo de obreros y artesanos, gloria de la vida doméstica, custodio de las vírgenes, amparo de las familias, consuelo de los pobres, esperanza de los enfermos, enfermo de los moribundos, terror de los demonios, ruega por nosotros, patrono de los, patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros, padre de nuestra familia, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, siempre hay misericordia de nosotros, Señor, le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión, amén. Muchísimas gracias, querido José Fino, gracias por su compañía, por su devoción, por estar siempre allí prestos a acompañarme en esta gran devoción a nuestro Padre Espiritual, San José, la invitación es que continúe allí en el silencio, vamos a contemplar y a meditar este lirio perfumado de la castidad, vamos a ver qué nos dice San José en este miércoles cuando estamos ya en las puertas de ese taller, San José nos dice, hijos míos, venid hacia mí, las puertas de mi carpintería están abiertas, hoy es miércoles, hoy recuerdo nuestro encuentro de amor, encuentro en el que las miradas bastan para expresar nuestro mutuo cariño, nuestro gran afecto, afecto que un buen padre prodiga a su hijo, afecto que lleva al abrazo paternal, al coloquio en el que el tiempo no cuenta, coloquio ameno, enriquecedor, sabroso, coloquio que conduce al cuestionamiento, a sopesar vuestras acciones, a bajar vuestra mirada al corazón y a evaluar si vuestras actitudes son aprobadas por el cielo, a interpelarlos al cambio, al mejoramiento de vuestras relaciones para con Dios, venid pues hijos míos, entrad sin ningún miramiento, sin ningún temor en mi taller, os mostraré un nuevo camino, camino llano, camino tapizado de las dulces pisadas de Dios, para que os encontréis con él y os dejéis seducir de sus encantos, de su hermosa voz. En mi taller encontraréis un viejo libro, libro abierto, dispuestos en daros toda la sabiduría necesaria para vuestro crecimiento espiritual, libro abierto que acabará con vuestra ignorancia y os adornará con la sabiduría de Salomón, libro abierto que os lleva a la contemplación, a la meditación, libro abierto que os mostrará un cielo nuevo, una tierra nueva, libro abierto que os enseñará la forma de escalar montañas, montañas que os elevan a la parte más alta, a su cima de la santidad. En mi taller recibiréis el lirio de la castidad, lirio que embellecerá vuestra alma haciéndoos luminosos, radiantes, lirio que os hará como ángeles en la tierra. Ángeles alimentados de mi virginal mirada, ángeles fortalecidos con el escudo de mi castidad, hijos míos, abrid las puertas de vuestro corazón, de par en par, vedme con el lirio perfumado de mi castidad, si queréis que os lo plante, id primero a purificaros en los ríos de la gracia, arrepentíos de vuestras culpas, con cuspicencias y lascivias, y venid a mí, que os espero en mi humilde taller de carpintería, para sembraros este hermoso y fragante lirio, lirio que perfumará vuestro corazón, dándoos olor de ángeles, lirio que moderará vuestros ímpetus y deseos, lirio que será como cinturón que pondrá brida a vuestros instintos y desenfrenos, lirio que adornará vuestro ser, dándoos candidez, pureza. Hijos míos, una vez más, haya sembrado este lirio perfumado en vuestro corazón, regarlo diariamente, con el agua refrescante de la oración. Exígenlo diariamente, oxigénelo con vuestras renuncias, e iluminarlo con el sol de vuestra castidad. Estad atentos para que crezca sano y vigoroso. No le perdáis su mirada. Recordad que muchos bichos y variedad de plagas están a su alrededor que pueden destruirlo. El lirio perfumado de la castidad os abrirá las puertas del jardín del cielo. Cultivarlo, pues son amor y sentidos orgullosos de poseerlo. Muchos hombres y mujeres carecen de él. Muchas almas se olvidan de que aquel lirio de gran valor existe. Algunas criaturas se esfuerzan en adquirirlo, pero trabajan poco en su adquisición. Se dejan vencer. Únicamente unos... vence fácilmente y vuelve la maleza a su corazón. El lirio perfumado de la castidad hará de vosotros rosas y flores bellas. El lirio perfumado de la castidad defectuos de la castidad te hará complacientes y agradables a Dios. El lirio perfumado de la castidad os dará fragancia de santidad. El mal olor el olor nauseabundo y jamás tormentas de posesión de vuestro corazón. El lirio perfumado de la castidad os abrirá una entrada y ellos vendrán y tendrán derecho una y otra de sus moradas. Amén. Y el alma dice, José Castísimo, gratitud hay en mi corazón por el encendido de las luces invitando a este humilde taller, taller en el que me mostráis un libro, libro que me instruye, me enseña, libro que me muestra. Lirio que me instruye, camino que no es el mismo que me presenta el mundo, camino distinto, recto, sin curvas, camino seguro de encuentro con Dios. José Castísimo, heme aquí dispuesto en seguir vuestras huellas, heme aquí con mi corazón rebosante de amor por vos, amor que me lleva a suspirar, amor que hace que mire al cielo y agradezca por teneros a mi lado como mi guía, como mi faro, faro que irradia de luz mi espíritu para no tropezar, para no caer, faro que es antorcha de luz, de luz celestial en la tierra. José Castísimo, mi corazón palpita de amor cada día miércoles, porque sabe de nuestro encuentro, de nuestros coloquios, de nuestra conversación. José Castísimo, mi corazón ha sido embellecido porque fuisteis vos quien sembró el lirio perfumado de la castidad, lirio que arrasa con toda maleza, lirio que purifica y da limpieza a mi alma, lirio que me hace semejante a vos y siempre, siempre da fragancia, siempre le rocíe el agua de vuestra pureza, lirio que me da fragancia de santidad porque fueron vuestras benditas manos las que lo plantaron, lirio que deja huella de vuestro aroma, aroma que me llame a luchar, vencer las tentaciones, aroma que me lleva a refugiarme en vuestro casto corazón para no pecar, para no ofender más a vuestro amadísimo Hijo, lirio que cambia mi antigua forma de pensar, lirio que moldea mis sabios consejos, vida que ya no es la misma desde el mismo momento en que llegasteis a mí. José Castísimo, me sedujisteis con vuestra voz, voz que retumbó en mi corazón, voz que abrió en mis ojos, ojos que no os podían contemplar, ojos que aún no se extasiaban de vuestra humanidad. José Castísimo, no os apartéis jamás de mi lado, deseo aprender de vos, quiero andar los mismos caminos que recorriste, anhelo parecerme en algo a vos, aspiro cultivar con mucho esmero, y suma dedicación el lirio perfumado de la castidad. José Castísimo, José Castísimo, te pedimos en este lirio, en este lirio que hoy día miércoles embellece nuestra alma, lirio que hoy día miércoles conduele mi corazón porque reconozco que he fallado, lirio que hoy día miércoles se lleva el mal olor de mi corazón, corazón que olía a mundo, a pecado, corazón arraigado, a placeres triviales, lisonjeros, corazón que necesita de vuestras manos castísimas para ser purificado. José Castísimo, hoy mismo iré al sacramento de los ríos de la gracia, ríos que limpiarán mi corazón de toda mancha, de cualquier imperfección, río que correrá por todo mi ser para dejarlo nuevo, río que se lleva consigo mi maleza, mis hierros, mis culpas. José Castísimo, fortalecer mi espíritu para no decaer, para no caminar hacia atrás. José Castísimo, impregnarme de vuestro delicado y suave perfume, perfume de castidad, perfume de pureza, perfume de virginidad, virginidad penitente, si por desgracia he caído. José Castísimo, ayudarme para que el lirio perfumado que hoy está, que hoy habéis sembrado en mi corazón, permanezca vivo, lúcido, fresco, haced que perdure para que juntos lo cuidemos en el jardín del cielo el día que mi corazón exhale su último reposo. José Castísimo, quiero enviagarme con vuestro hálito de pureza, hálito que hará de mi cuerpo digna morada, morada en la que reside el Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso este lirio que hoy nos ha dejado impregnado, que hoy José, San José, ha querido que cultivemos junto al lirio que ya hemos contemplado anteriormente. Queridos hermanos, no hay como ese gran aroma de la castidad, de estar limpios de corazón, de que no debemos oler las cosas del mundo, de que debemos dejar el pecado, de todo lo que esté arraigado a nuestro pobre corazón que necesita tanto ser purificado. Por eso vamos a pedirle a San José que también nosotros podamos tener esa gran virtud de la castidad como él la tuvo, que nosotros quedemos impregnados y que lo cultivemos, cultivemos ese delicado y suave perfume de la castidad para que seamos puros, que tengamos esa virginidad, esa virginidad penitente si por desgracia ha caído. Por eso te pedimos San José que nos ayudes para que el lirio perfumado que hoy has sembrado en tu taller en nuestros corazones permanezca siempre lúcido, que siempre haya esa frescura en nuestro corazón, que dejemos a un lado toda fornicación, toda suciedad que haya en el camino y en nuestro corazón, que también nosotros seamos castos y puros de corazón. Vamos a pedirle a nuestro Padre Espiritual San José que nuestro corazón palpite cada día y sobre todo cada miércoles en ese gran encuentro para tener, tenerlo a él allí en ese taller y que nosotros podamos cultivar cada día. Siempre sembremos los lirios anteriores que ya él nos dio para cultivar y que de hoy en adelante sembremos, cultivemos, cuidemos y reguemos cada día todos esos lirios que ya hemos venido meditando. Queridos josefinos, abramos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos y quitemos toda cortina, dejemos contemplar el éxtasis y la hermosura de poder tener esa castidad y esas virtudes de San José que vayamos limpios y castos a la Santa Eucaristía para poder recibir a su Hijo amado para que se quede con nosotros. Muchísimas gracias queridos josefinos por estar allí. Ya saben, la tarea es cultivar, sembrar, regar y que no dejemos que esos aromas se pierdan en nuestras vidas, que se queden impregnados en nosotros, en nuestro corazón y en nuestras vidas. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí, por siempre querer estar aquí en ese gran taller en el que cada miércoles San José nos espera de su mano, nos espera para cultivar ese gran lirio, ese gran lirio de la castidad, de la castidad y todos los que ya nosotros hemos meditado aquí en esta en este dial deseamos que todos ustedes queden impregnados a esa gran devoción de San José que todos esos aromas cada día continúen en nosotros. Oh San José cuya protección es tan grande tan poderosa y tan eficaz en tus manos entregamos todos nuestros intereses y deseos oh San José asístenos con tu poderosa intercesión obtén por mí de tu divino hijo nuestro señor todas las bendiciones espirituales que cada uno de nosotros necesitamos a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial podamos ofrecer nuestra gratitud y homenaje al padre más amoroso San José varón prudente y justo ayúdanos a ser castos ayúdanos a ser santos ora San José por por nosotros ahora y siempre en la hora de nuestra muerte asístenos y junto con María nuestra madre llévanos de la mano a Jesús mi señor y salvador amén San José varón prudente y justo sé nuestro acompañante permanente y fiel amén con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén dejemos impregnados en nuestro corazón y en nuestras vidas para entrar a la Santa Eucaristía este gran lirio de la castidad y todos los que hemos meditado bendecida noche para todos los que